Octubre 31 de 1968 A las 5 y media de la tarde se inició un mitin en la explanada de Ciudad Universitaria. Siete oradores se dirigieron a una muchedumbre calculada en 10.000 personas que acordó hacer asambleas en todas las escuelas de la UNAM y el Politécnico para resolver en qué forma proseguirá el movimiento. Este movimiento demanda el mismo respeto a los derechos de manifestación, de reunión, de asociación, de auténtico acatamiento a la voluntad política, de inviolabilidad a los derechos de los obreros y de los campesinos. Los seis puntos de nuestro pliego inicial de peticiones son un primer paso para alcanzar la democratización del país. Luchamos pacíficamente y así lo seguiremos haciendo. Pero el pueblo, los estudiantes, los miembros del Consejo Nacional de Huelga no claudicarán jamás. La matanza del 2 de octubre ni nos ha detenido ni nos arredra, porque la represión no resuelve, sino que agrava los problemas para quienes la han desatado. Con esas palabras se inició la reunión. La siguiente oradora trajo un saludo de los estudiantes presos que llaman a todos sus compañeros a mantener en alto la bandera del pueblo. Leyó también varios mensajes de adhesión, entre ellos de tres federaciones estudiantiles venezolanas que decretaron un duelo nacional de ocho días en todos los centros de educación media y superior de su país. Otro saludo solidario fue enviado por el Black Power. Este movimiento de liberación de los negros estadounidenses tiene gran simpatía en México, sobre todo porque durante la Olimpiada los campeones negros escuchaban el himno de su país portando una boina negra, agachando la cabeza y levantando el puño izquierdo. También dio a conocer mensajes de apoyo de los colonos defeños de La Laja, El Mirador y Piedras Negras e informó que se han creado comités de lucha y de familiares de los presos políticos en todo el país. Finalmente, pidió que sean reportados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los nombres de quienes, habiendo participado en el movimiento, hayan sido heridos o muertos o estén desaparecidos. El representante de la vocacional 7 del Politécnico dijo que los alumnos de esa escuela no permitirán que se les obligue a abandonarla para instalarla fuera de Tlatelolco, pues, dijo, a partir del 2 de octubre la Plaza de las Tres Culturas forma parte de las luchas democráticas. El Comité Coordinador de la Lucha de los Maestros del Distrito Federal anunció que se prepara un paro de labores en las primarias para solidarizarse con el movimiento estudiantil y apoyar las demandas económicas del Magisterio. El Movimiento Revolucionario del Magisterio reiteró su apoyo a los estudiantes y llamó a los sectores que aún no lo han hecho a que se incorporen a este esfuerzo democrático. Para concluir, un delegado del CNH afirmó Se ha dicho que tenemos miedo, y esto es verdad, tenemos miedo de no estar a la altura de las circunstancias y de la grandeza de la tarea que debemos cumplir. Pero al mismo tiempo, la sangre de los compañeros muertos, la privación de la libertad de cientos de nuestros compañeros, nos da el valor de no cejar y de continuar adelante. El Consejo Nacional de Huelga ha sido fiel a la voluntad de la base y seguirá acatando su voluntad. Los tres meses que hemos estado ausentes de las aulas no han sido en vano. Hemos aprendido en las calles, entre el pueblo, la realidad de la irrealidad. No volveremos a aprender como aprendimos ni a estudiar como estudiábamos. Queremos una educación crítica, una educación que sea el fenómeno vivo con la problemática del país y no al margen de las aspiraciones revolucionarias, populares y democráticas. No queremos una reforma educativa mediatizada, burocratizada y momificada. Ya no dejaremos de estar contra la antidemocracia. El mitin sin vigilancia policíaca ni militar acabó en paz. Al terminar el último orador, se guardó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco y se entonó el himno nacional. Roberto Escudero, representante de la Facultad de Filosofía y Letras ante el Consejo Nacional de Huelga, discutió con periodistas sus puntos de vista sobre el movimiento estudiantil. El siguiente es un resumen de lo que dijo. Las teorías de los llamados filósofos de la destrucción no influyen en el movimiento estudiantil mexicano que se emparenta con los de otros países solo porque lucha contra el viejo orden de cosas y para que las universidades no sirvan infaliblemente a las clases que están en el poder. Hasta ahora en México, la universidad ha sido una institución académica de clase. Por ello el movimiento mexicano pretende, aún dentro de los límites legales del sistema, hacer que la universidad sea una entidad crítica que pueda cuestionar los defectos del gobierno y los supuestos teórico-filosóficos en que se sustenta el Estado. Una universidad crítica sería dinámica por antonomasia y en su seno podrían ponerse en tela de juicio las bases del sistema sociopolítico en que vivimos con vista a su renovación y ajuste a las necesidades del pueblo. Escudero negó que el Consejo Nacional de Huelga esté dividido entre blandos y duros y rechazó que el anarquismo resurgido en el movimiento francés figure en la plataforma política de los jóvenes de México. Interrogado sobre el diálogo con las autoridades, señaló que se ha llevado a cabo en términos respetuosos y cordiales, pero que es solo el punto de partida para establecer el diálogo público exigido por el movimiento estudiantil para solucionar los problemas que lo hicieron surgir. Y todo esto es un resumen de lo que ocurrió el día de hoy, 31 de octubre de 1968.